Tras ser acosada sexualmente al interior de un local comercial, una mujer golpeó y encerró a su agresor en la región de Los Ríos, en Chile. En un video compartido en X, se observa a un sujeto entrar a una tienda cuando una empleada ordenaba algunos artículos. De pronto, el hombre comienza a acercarse demasiado a la joven por detrás, a lo que ella responde con una bofetada. Según el medio chileno La Cuarta, la trabajadora declaró que el hombre habría entrado al local al asegurarse de que ella estaba sola. Al ver que estaba sola, preguntó por helados. Le indiqué en dónde estaban y se puso detrás de mí. Sentí un primer roce y no le tomó importancia. Había preguntado por hamburguesas veganas y ahí, cuando me agaché, se me arrimó, declaró la víctima. Después de haber golpeado a su agresor, la joven salió del local dejándolo encerrado, para regresar momentos después con un grupo de personas que lo increparon y golpearon por lo ocurrido. Se informó que la fiscalía y carabineros no tenían denuncias al respecto. Una situación similar ocurrió en Campeche cuando una empleada de una pastelería tuvo la audacia de encerrar a un ladrón en el local cuando éste intentó asaltarla. La joven salió rápidamente del local y bajó la cortina metálica, dejando dentro y sin salida al delincuente, quien intentó salir por una ventana de atrás. Sin embargo, gracias a la acción de la empleada, la policía logró capturarlo.